Siempre te busqué en la ciudad No me dijiste la verdad Pague un precio caro No tengo salario Desde Melbourne hasta Nepal Seguí tus pasos sobre el mar Cancelé el contrato No salió barato Abandoné las sombras Y yo aquí sigo a solas Solo quise la verdad Y cabalgué una ola Besando tu boca Algo ya me he leado Y no supe dejarla Reprimí al canto Verás tú tocando Y me fui de la ciudad Harto de tanto valor Encontré un trabajo Ya no pienso tanto Abandoné las sombras Y yo aquí sigo a solas Solo quise la verdad Y cabalgué una ola Besando tu boca Solo quise la verdad Abandoné las sombras Y yo aquí sigo a solas Solo quise la verdad Y cabalgué una ola Besando tu boca Y yo aquí sigo a solas Y yo aquí sigo a solas Y yo aquí sigo a solas Y yo aquí sigo a solas